¡Para! 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 y 58 y 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 el ganador el ejemplar con el número 50 es una perra muy con muy buena expresión muy bien proporcionada alto largo muy buenas líneas superior e inferior correctamente angulada adelante y atrás y es una perra muy regular en el movimiento felicitaciones al primer lugar es una perra de tamaño correcto buena pigmentación en este ejemplar también las líneas superior e inferior muy buenas y avanza muy bien abarca muy bien el movimiento es una perra que está absolutamente medianamente grande medianamente fuerte muy firme y seca esta esa buena tiene buenas líneas y igual al interior es buena muy buena angulación anterior muy buena posterior tiene muy buena potencia en movimiento y molesta un poco que tiene sus ojos claros y le hubiera gustado que el movimiento se hubiera mostrado con más potencia con más ganas hubiera podido subir por lo menos dos puestos Posada se ve muy bien muy bien construida, muy buenas angulaciones tiene buenas líneas pero como dije el movimiento de la perra no se mostró igual que el anterior, muy bien construida con muy buena expresión muy buenas líneas y le hubiera gustado que su espalda hubiera estado más firme también el movimiento una perra muy linda también felicitaciones bien pigmentada buena línea la grupa debería ser más larga el húmero debería estar más largo y más inclinado muy bien angulada atrás y buen movimiento le gustaría que los ojos hubieran sido también más oscuros el húmero debería ser más largo y más inclinado igual que su grupa las proporciones de pecho están en orden grande medianamente fuerte alargada no está en la mejor condición no está en la mejor condición la perra hoy pero tiene una buena visual tiene buena línea superior igual también esta perra la grupa y el húmero deberían ser más largos tiene buenas proporciones de pecho y avanza bien el movimiento